Vamos a iniciar labores hoy para toda la banda que por ahí ya se está reportando con sus saludos Bienvenidos y buenas noches, vamos a hilar Esto se llama El final de nuestra historia Un final tan triste Tarde que temprano tiene que llegar Bien el sabor Vamos a hilar Ritmo suave ¿Cómo se llama? Ritmo suave Hoy saludos para Mejada Lupita Eso se va hasta el ranchito de Cervera Hoy para su mamá Julia Si iniciamos buenas noches Hoy saludos mi carnalito el mongol Venga el sabor Ritmo suave Hoy nomás Hoy saludo Hoy saludos hasta Chicago Hoy para el tetos el lol el burrita Ese ya en el chino Chafis Ese pinche muerto sin amor Toda la banda hasta Sila Guanajuato Y Chicago enino El rey del chemere que chemere Como se llama El final de nuestra historia Suena la manera y el estilo de Daddy la voz Hoy en Guanajuato capital Suena el sabor Vamos a bailar Ritmo suave Venga los tambores sabrosos Suena los tambores sabrosos El rey del chemere que chemere El rey del chemere que chemere Sabrosos El rey del chemere que chemere Así suena El rey del chemere que chemere El rey del chemere que chemere Suena el sabor Daddy la voz Hoy en Guanajuato capital La ciudad de las momias Ritmo suave Hoy para la banda En Guanajuato capital Hoy saludos El rey del chemere que chemere Hoy mi carnalito Erick Rocha De Silao De Guanajuato Hasta Chicago enino Mi carnalito el muerto sin amor El rey del chemere que chemere Daddy madrazos El rey del chemere que chemere El rey del chemere que chemere Sueltala daddy la voz Sueltala El rey del chemere que chemere Sabor El rey del chemere que chemere Dice Ya llegué tirando mi rima Y mi verso No más para que sepan que daddy la voz Es el más chingón de todo el universo Esto lo dice Hoy mi carnalito el Yosa Ese calo el quicho El tobe Ese niño Sueltala sabor Para el cañas Ese medio mono que Ay wey El rey del chemere que chemere Toda la banda chapatina es trece La cuesta malandrota Ay papayas Son el sabor Zúmbale El rey del chemere que chemere Hoy para el Yosa Ese calo el quicho Tobe El niño Ese cañas Hoy para el medio mono Ay wey Y que vea el medio mono Que vea el medio mono Suena el sabor Hoy saludos para Berenice Flores Ritmo suave Vamos a hilar ¿Quién es tú? Es que si te estás escuchando Aclarar y la voz Dice Hoy un saludo para Nicasio Hasta el Hasta el tinaco Suena el sabor Hoy de parte de Lupita Para Nicasio hasta el tinaco El rey del chemere que chemere Grupo Quintana Y Dime Bueno por ahí tuvieron la bonita cumbia El final de nuestra historia Hoy para toda la banda sonidera aquí en Guanajuato Salud Jornada Un saludo para Nicasio El final de nuestra historia El final de nuestro Gracias.